Como un salto en el vacío De quien no teme a la muerte Otra noche en el hastío De no poder entenderte Y no sabes lo que ha sido Porque nunca es suficiente Demasiado desafío Yo no puedo ser tan fuerte Si quisieras confiar en mí Nunca es tarde, tarde, tarde Necesito verte aquí Tu mirada me hace grande Y que estemos los dos solos Dando tumbos por Madrid Sin nada que decir Porque nada es importante Cuando hacemos los recuerdos Por las calles de Madrid Por las calles de Madrid Demasiado y merecido Un silencio como este Objetivo conseguido No pudo faltar más suerte Todo un mundo anclado ha sido Todo un mar para perderte Todo el tiempo que se ha ido Todo el tiempo estando ausente Si quisieras confiar en mí Nunca es tarde, tarde, tarde Necesito verte aquí Tu mirada me hace grande Y que estemos los dos solos Estando tumbos por Madrid Estando tumbos por Madrid Sin nada que decir Porque nada, tarde, 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 tarde Cuando hacemos los recuerdos Por las calles de Madrid Por las calles de Madrid Como un salto en el vacío Del que no teme a la muerte Otra noche en el hastío De no poder entender Que ya no quieras confiar en mí Nunca es tarde, tarde, tarde Necesito verte aquí Tu mirada me hace grande Y que estemos los dos solos Dando tumbos por Madrid Y sin nada que decir Porque nada es importante Cuando hacemos los recuerdos Por las calles de Madrid Necesito verte aquí Y sin nada que decir Porque nada es importante Cuando hacemos los recuerdos Por las calles de Madrid Las calles de Madrid Estar junto a ti Estar junto a ti Sinónimo de ser feliz No hay por qué mentir Las cosas son mejores Cuando estás aquí Y no sé lo que me pasa Ya no sé ni qué sentir Y tal vez sea tu ropa Tu pelo, tu boca, tu risa Tu manera de ser Hay algo escondido en tus ojos Que busco y no sé por qué No sé no sé por qué No sé por qué